En materia de proyectos de investigación, se financiaron con recursos propios 586 proyectos de investigación por un monto de 18 millones de pesos, 13 proyectos financiados por el CONACYT por 17 millones, 112 proyectos aprobados por el ICTI por 18 millones de pesos y 14 proyectos financiados por instancias internacionales y fundaciones por el orden de los 9 millones de pesos. Para un total de recursos recibidos para el financiamiento en la investigación Nicolaita en este 2023, por el orden de los 61 millones de pesos. 365 días. Primer informe. Yaraví Avila González. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.